Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del estado de Wyoming, el cual está localizado en el centro de los Estados Unidos. Limita el norte con Montana, al este con Dakota del Sur y Nebraska, al sur con Colorado y Utah, y al oeste con Utah, Idaho y Montana. Su nombre proviene del lenguaje indígena algonquino y significa en la gran llanura del río. Su capital es Cheyenne y es bien conocido bajo el nombre de The Equality State, que en español quiere decir el estado de la equidad. El día de hoy vamos a hablar acerca de su valor dentro de un mercado coleccionista, como también de su imagen. Hola, te saluda Winston Mera y bienvenidos a mi canal Coinatics, el canal donde las monedas cuentan su historia. Vamos a ver el video. Wyoming fue la cuarta moneda en ser acuñada en el periodo del 2007, y es la moneda número 44 dentro del orden de las 50 que se acuñaron desde 1999 hasta el 2008. Apodado el estado de la equidad, este estado fue adherido a la Unión Americana el 10 de julio de 1890, como lo podemos constatar aquí sobre la inscripción. Esto hizo que se convirtiera en el estado número 44 dentro de la Unión Americana. Con respecto a la imagen, tenemos un contorno de un caballo desbocado con un jinete, que representa al oeste salvaje, que es patrimonio dentro de Wyoming, y también tenemos esta frase de Equality State, que quiere decir, como se apoda, el estado de la igualdad. También quiero mencionar que aquí, si observan con detenimiento, ven unas iniciales que son la N, la E y la N. Estos se atribuyen a quien diseñó o al quien acuñó esta moneda, este diseño de esta moneda, que se llama Norman E. Nemeth. Debajo de esto tenemos la típica frase en latín, E pluribus unum de muchos uno, y la fecha en que se acuñó esta moneda, que fue exactamente el 3 de septiembre del año 2007. Después tenemos la frase de Estados Unidos de Norteamérica, Libertad, y esta moneda fue acuñada en la casa de la moneda de Denver. Con esta letra y con la convención 2007, vamos a dar el precio de esta moneda. Bueno, aquí utilizando The Red Book 2017, constatamos de que esta moneda es la que corresponde a la imagen de Wyoming. Una vez hecho esto, pues vamos a buscar 2007, el año que se acuñó, y la casa de la moneda de Denver. De Denver, buscamos aquí donde está Wyoming 2007D, y efectivamente nos damos cuenta cuántas monedas se acuñaron en esa casa de la moneda, 320.800.000, y su valor va a oscilar entre 30 centavos a 1 dólar, en monedas que son de carácteres de circulación a nivel nacional. Y va a ser similar el precio para las que fueron acuñadas en Filadelfia, y para aquellas que son tipo prueba, cobre y níquel, va a ser de 3 dólares, y las que son en materiales de plata, va a ser de 8 dólares. Recuerden que estos precios son sugeridos, tienen que primero que todo evaluar las condiciones de sus monedas para poder estipular estos precios. La moneda que yo tengo está en condición AU50, que son condiciones aceptables en estado de circulación. Condiciones MS-63 son aquellas que presentan un poco de daño, pero todavía son aceptables dentro de un mercado coleccionista, y MS-65 son condiciones muy buenas, que no presentan ningún rasguño, etc. Bueno, esto es todo con respecto al precio. Se considera el estado de igualdad, por su histórica participación de igualdad de derechos, de voto para las mujeres. De hecho, Wyoming fue el primer territorio en conceder el sufragio femenino, y se convirtió en el primer estado de la nación que permitió a las mujeres votar y ser jurados dentro de eventos de elección popular. Por eso se convirtió en estado de igualdad, y es por lo que es bien conocido en el territorio norteamericano. Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que esta información haya sido de valor para ustedes. Recuerda suscribirte y darte me gusta a este video, ya que de esa manera vamos a hacer crecer esta comunidad, lo cual también es mi objetivo. Recuerda que te habló Winston Mera, y Coinarix es el canal donde las monedas cuentan su historia. Nos vemos en un próximo episodio de esto que se llama Coinarix. Chau, chau.